¿Qué tal amigos de Conexión Informativa? Saludo cordial, aquí están las noticias que se generan en nuestro departamento y vamos al municipio de Charala. Allí se adelanta una visita de inspección y asesoría a prestadores de servicio turístico liderado este por la policía, el grupo de protección al turismo y patrimonio nacional de esa localidad, coordinado por las autoridades, inspección de policía, saneamiento ambiental y el cuerpo de bomberos voluntarios. La jornada estuvo dirigida y llevada a cabo en las instalaciones de los prestadores de servicio turístico que incluyen dentro de su portafolio el uso de piscina. En estos lugares se realizó la sensibilización y el debido control de las medidas de seguridad en piscinas, según lo establecido en la ley. Esta visita tiene como objeto brindar seguridad y propiciar la debida adecuación de estos sitios, evitando accidentes, problemas de salud y proteger la vida ante todo de los usuarios de las mismas, conservando, por supuesto, las normas mínimas de seguridad en piscinas de acuerdo a lo estipulado en la ley. Estos controles, según el intendente Sergio Liscano Ardila, del grupo de protección al turismo y patrimonio nacional con quien estuvimos hablando, buscan que todos los prestadores de servicio de piscinas, tanto públicas o de uso colectivo y privadas, cumplan con la normatividad vigente en el tema de la seguridad a los bañistas. Esto dijo el intendente sobre estas jornadas. Yo sí, patria, un saludo muy especial a los seguidores de la emisora Antena Radio 7.6. Para el día de hoy, el grupo de protección al turismo y patrimonio nacional del décimo distrito Charalá, en coordinación de las autoridades locativas, como el saneamiento ambiental y el cuerpo de bomberos, se llevó a cabo el control y la sensibilización de las medidas de seguridad en piscinas, en los diferentes establecimientos prestadores de servicios turísticos que ofrecen el servicio de piscina, a lo cual se verificó el cumplimiento de la normatividad vigente, según lo establecido en el decreto 0554 del 27 de marzo de 2015, por lo cual se reglamenta la ley 1209 de 2008 sobre seguridad en piscinas. Asimismo, el cumplimiento de la ley 232 que trata de las normas para el funcionamiento de los establecimientos comerciales. Además, se verificó en los estanques el cumplimiento de la resolución 1618 de 2010, la resolución 4113 de 2012, la resolución 1510 del 2011, la resolución 4498 del 2012. Esta actividad se hace con el fin de brindar seguridad y adecuar los diferentes establecimientos para evitar accidentes, problemas de salud y, de esta manera, garantizar y proteger la vida de los usuarios. Muy bien, Intendente, ¿cuál es la invitación que se hace con estas jornadas a quienes prestan ese servicio de piscinas en el municipio? La invitación que le hacen a los empleados y administradores de dichos establecimientos es que cumplamos con las normas mínimas de seguridad en piscinas, tanto físicas como sanitarias, y, de esta manera, pues, buscar que todos los prestadores de servicios turísticos que ofrecen servicios de piscinas, tanto públicos como de uso colectivas, cumplan con la normativa vigente en pro de la seguridad de los bañistas. Muy bien, estaba el Intendente Sergio Liscano, de la Policía, del Grupo de Protección al Patrimonio Nacional de esa localidad. Para Conexión Informativa, les habló Gustavo Ardila, sigan en sintonía. ¡Gracias!